Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Núguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Y puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Perdí sin querer Perdí sin querer Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 No, no, no. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Si lo tuyo ya lo sé, fue solo por verse que... Bajando la ladera, por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sanda y tú a ver Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo ¡Ajá, salmón! ¡Ajá, salmón! ¡Ajá, salmón! ¡Ajá, salmón! Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, ¿cómo no? Me conformo con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las dentes que hablan, que opinan de mí más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñé Llueve y está mojada la carretera Que largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Hacele ver Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Perdido entre la duda Y la neblina Perdido entre la duda Estoy quedando solo Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Y yo sintiéndose En sus ojetas Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otra Si yo supiera Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Llueve y está mojada Es noche y años sin La canción Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Ni quiero seguir así Juguete de tus caprichos Para que quererte tanto Para que tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separé de ti Que me separé de ti Que daría por tener Tus caricias cada día Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino 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 Gracias.